Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. En medio de estas dificultades económicas y sociales y de todo tipo, se le pierden a uno de vista ciertos acontecimientos sobre los que se ha reparado antes. La situación fiscal de los departamentos y de los municipios, por un hecho singular y que está a la vista, no solamente porque la economía se ha venido abajo y entonces hay actividades económicas que se resienten y recaudos que corren la misma suerte, por el tema de las regalías. Las regalías se vinieron a pique. Santiago José Castro, ¿usted tiene cifras sobre este particular, la situación de los departamentos y de los municipios? Doctor Fernando, justo ayer Carlos Camargo, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, insistió o informó mejor que los departamentos han dejado de recibir 1,2 billones de pesos en el primer semestre de este año, pues en gran medida porque los pocos impuestos que tienen de ingresos que algunos llamamos propios de los departamentos, pues se han caído. Le pongo un ejemplo, impuestos sobre vehículos, reportaba ayer también la revista Dinero que tuvo una caída del 22%, impuestos sobre el registro, 25%, impuestos de loterías, 19%, sobretasa la gasolina, 17%, y a esto, doctor Fernando, agréguelo usted que los departamentos tienen un ingreso muy importante por los impuestos a los juegos, a los licores, etcétera, que por supuesto en ley seca pues se han venido abajo. La situación no parece cambiar, tenemos que seguir esperando los últimos reportes de la ejecución presupuestal en materia de regalías, pero ya el ministerio ha dicho que esto también se vino a pique, de tal manera que piense usted, 32 entidades departamentales, la ciudad de Bogotá no enfrenta una caída tan dramática como la que estamos viendo, pues por sus finanzas tan robustas, pero doctor Fernando, sí, hasta la fecha son al menos 1,24 billones de pesos que dejan de recibir los departamentos en esta pandemia. ¿Cómo van a ser, doctor Fernando, Sergio de Mar? Santiago y las regalías. Es que de las regalías se habla poco. La caída del precio del petróleo ha sido dramática y la fuente primera de las regalías es la producción petrolera. ¿Cuánto le vale esto a los departamentos y cuánto le vale esto a los municipios? Doctor Fernando, pero pensemos un poquito más allá en el presupuesto bianual de regalías, que ya, digamos, había sufrido una disminución, y en la última reforma a las regalías, la famosa forma de distribuir la mermelada en toda la tostada, usted recordará, también hizo que muchos departamentos se acostumbraran vía OCAD a que esos recursos los podrían irrigar también. Pues eso todo se va a venir abajo. Y a eso agréguele usted, doctor Fernando, que están bloqueando vía impuestos verdes nuevas inversiones en minería, de tal manera que lo que pueden dejar de percibir los departamentos en regalías supera en el próximo presupuesto vía anual los 10 billones de pesos. No tengo la cifra exacta, vamos a ver cuáles son los últimos datos que nos da Hacienda, que por supuesto, todos sabemos, esta semana tiene que erradicar el presupuesto para el próximo año. Vamos a ver qué pasa, doctor Fernando. Eran muchos los municipios de Colombia que estaban sobreviviendo por las regalías, y que tenían en las regalías una fuente de recursos para desarrollar proyectos de inversión. No siempre exitosos, habrá que decirlo, no siempre juiciosos, pero pues de todas maneras los recursos existían y desaparecieron con esta crisis, con la pavorosa crisis del precio del petróleo y de la cantidad de petróleo que estamos produciendo. ¿Cuál será la última cifra de producción de petróleo? Es que ya andábamos por los 700 y tantos mil barriles. Veníamos de un millón de barriles, que fue lo que dejó armado el presidente Uribe, y estábamos en 700 y algo, ¿no? Sí, doctor, yo no tengo la cifra exacta, no sé, Sergio. Sí, no, por los 700 mil íbamos, doblábamos a Venezuela. 700 mil, 164 barriles producida Colombia. Ojo, ¿no? Doblábamos a Venezuela, ya, con esta cifra, increíble. Doblábamos a Venezuela, qué consuelo, ¿no? Qué consuelo. Venezuela es el país más pobre de América Latina, ¿no? El país más pobre, más pobre que Haití. Más pobre que... No es referente de nada. Ah, bueno, bueno. Y entonces Venezuela tenía una producción de más de 3 millones de barriles por día, 3 millones y medio. Llegó a estar en 3 millones y medio, 3 200, 3 300, y está en nada, está en 300 mil. La décima parte. Eso es lo que deja el socialismo del siglo XXI. Y nadie habla del tema. Yo no sé, Demar, si en el Congreso de la República de Colombia alguien reconoce esa tragedia venezolana y esa tragedia del socialismo del siglo XXI. ¿De eso no se habla? Pues, doctor Fernando, mientras la derecha, en la Comisión Segunda, tanto de Senado como Cámara, tienen en el orden del día siempre el tema de Venezuela y la necesidad de que Colombia sirva de apoyo para ayudar a los compatriotas venezolanos, la extrema izquierda sigue hablando de intentos de conspiración para acabar con un gobierno legítimo como el de nada más y nada menos que Nicolás Maduro. Las contradicciones. Les parece maravilloso la dictadura de Nicolás Maduro y la defienden día a día. Bueno, y mientras tanto ve uno cosas como, por ejemplo, que la Unión Europea tiene 3.5 millones de dólares para donar a Colombia, habiendo tan inmensas necesidades, y se las da a la JEP. A la JEP. ¿Ah? Hágame el favor. Doctor Fernando, ¿dónde están? Muéstrame, a ver, ¿dónde están los fallos ejemplares de la JEP, Sergio Demar? ¿Dónde están las investigaciones que ha promovido, que ha pedido que se abran para esclarecer la verdad? ¿Dónde están? Ah, pero es que los europeos son unos enamorados de esto. ¿Creen que las FARC eran Robin Hood y siempre han sido enamorados de todo este proceso de Colombia? La JEP, Sergio, protege a los terroristas. Y la Comisión de la Verdad niega la posibilidad, como lo hemos dicho una y otra vez, de que los militares expresen lo que ellos tuvieron que vivir en el marco de esta amenaza que hemos enfrentado los colombianos en los últimos años. Y los europeos los financian. Y los europeos los financian. Yo me pregunto, ¿financiarían un tribunal creado por ISIS, por ejemplo? Si extrapolamos esto, pues por supuesto que no. O por los nazis, Sergio. O por los nazis. Por supuesto que no. Bueno, queridos amigos. Entonces volvamos a otros temas. Como por ejemplo al de la vicepresidente que tiene el Senado de la República. Esta mujer cada vez se ve más impertinente y cada vez más agresiva de mar. Sí, la verdad, aterra escuchar una que otra declaración de esta señora, que les digo una cosa, mientras otros partidos en el Congreso de la República guardan silencio, las FARC se toma el escenario para poder opinar de lo humano y lo divino, y obviamente para atacar a sus contradictores, que son los de la derecha o los del centro, si ustedes quieren referirse al centro democrático. Pues miren, ha sorprendido unas declaraciones que le entregó al Senador Roy Barreras, el Senador de la Paz, recuerden ustedes, Roy Barreras fue hombre clave del gobierno Santos en La Habana, ayudando a impulsar las negociaciones, y le ha hecho una entrevista el fin de semana para hablar de su llegada a la vicepresidencia, segunda vicepresidencia del Senado de la República. Y le ha preguntado por su vida como guerrillera, y ella, sin más ni más, sin sonrojarse, ha dicho que efectivamente empuñó armas y que las disparó. Escuchamos una parte, es muy corta, donde la señora hace esta confesión, y ojo, es la segunda vicepresidente del Congreso de la República. Y nos dolió profundamente que en esos combates nos enfrentábamos dos bandos que disparábamos de aquí para allá, de allá para acá, y que esas balas que se dispararon produjeron muertos. ¿Usted disparó? Claro. ¿Usted disparó, Sandra, alguna vez? Disparé, porque estuve en muchos combates, y disparé. De los que hoy, de los que hoy, digo, esto no debe haber ocurrido. Increíble. Los dos bandos, los dos bandos, dice esta mujer. Un bando es el glorioso ejército de Colombia. 200 años de gloria, defendiendo la Constitución, la soberanía nacional, el orden público, defendiéndolo todo, defendiendo todos los valores, y una partida de bandidos, de partida de la que formaba parte esta señora. Esos son los dos bandos enfrentados. No, esto es indignante. Es indignante. Pero bueno, eso fue lo que se ganó el Congreso de la República votando por esta mujer, ¿no? Y por ese hombre, ¿no? Por ese entrevistador. Que si volvieran a ser, volvería a ser guerrillera, ¿no, Sergio? Es decir, no se arrepiente de nada. Arrepentimiento cero, arrepentimiento cero. Bueno. Arrepentimiento cero de esta persona, y es la vicepresidente del Senado de la República. Entonces, pues, vaya uno, vaya uno a ver esto cómo se maneja. Yo no sé qué presión puede imprimirle al tema de la ayuda de la Unión Europea. Bueno, primero pensemos en que desde que se ha creado, desde que nació el proceso con los terroristas de las FARC, desde que se firmó la defesión en el Teatro Colón, la Unión Europea siempre ha estado apoyando con recursos millonarios ese famoso acuerdo para la reincorporación, la reinserción en la vida civil, de los que han llamado excombatientes. Muy bien. Patricia Lombard, saben ustedes, es la embajadora de la Unión Europea en Colombia. Ayer escribía esto en Twitter. No sé si a ustedes les llame la atención, o por lo menos crean que esto tenga algún efecto. Ha escrito, esperamos que apoyo a JEP Colombia por 3,5 millones de euros, acelere decisiones y aper nuevos casos. Es también respaldo a las víctimas y confiamos en que responderá a las expectativas que durante años han tenido por paración. No va a acelerar nada, no va a acelerar nada. Acelerará la contratación para seguir incrementando la nómina de semejante elefante blanco. Quiere que le diga, Sergio, se la van a mecatear en cositas, como decía mi abuela. Pero por supuesto, por supuesto. Porque la JEP es simplemente un cuerpo colegiado de burócratas que le están haciendo favores a las FARC, como la comisión esa de la verdad que preside el padre de Ruck, se ha dedicado a escribir una historia. Claro, y eso es para que sigan contratando, Santiago, eso es para que sigan contratando asesor aquí, asesor allá, y los procesos evidentemente no avanzan, pero pues la pantomima y la farsa sí que sigue avanzando, y ahora pues financiada, por supuesto, con dinero de la Unión Europea, que no necesitaba, hay que decir. Yo creo que ese dinero se entraría mucho mejor en este momento para ayudar a contener la pandemia que para esto. Pero por Dios, y para darle comida a la gente que tiene hambre, para tantas edades, en lugar de apoyar a estos burócratas comunistas que es a los que apoya la Unión Europea. Ah, pero es que ahí viene una señora española que es Virgen Santa. Virgen Santa. Pero es que además es dinero que no requieren, doctor Londoño. Cuando hemos oído pues a la presidenta de la JEP decir no, es que estamos mal de recursos, necesitamos más instrumentos, más herramientas. No, no lo han dicho, no lo han dicho porque tienen un montón de dinero, tienen una nómina inmensa. Estos son actos políticos para legitimar la JEP, Sergio. No, es la Unión Europea, es la Unión Europea haciéndoles el juego, por supuesto. ¿Cuánto costó el funcionamiento de la jurisdicción especial durante 2019? ¿Cuánto fue, además? Si no, el presupuesto son 90 mil millones de pesos. Sí, imagínese, imagínese. Para cero sentencias. Para cero sentencias, para cero sentencias, para cero sentencias. Ellos están dedicados, se tienen que dedicar, que es a proteger a las FARC. ¿Quién salvó a Santrich? ¿Quién salvó a Santrich, doctor Fernando? Tres magistrados de la Justicia para la Paz, que le garantizaron la no extradición. Claro, con la ayuda de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento dijo que habían creído de buena fe en la palabra... Y con la vicepresidenta hoy del Senado, que dice que ella no tiene evidencias de que Santrich nunca, nunca haya participado en temas de narcotráfico. O peor aún, con las declaraciones del comisionado de paz, que indican que no se puede hablar de incumplimiento de las FARC hasta que la JEP lo determine de esa manera. Bueno, y entonces, en fin, son tantas cosas que uno no sabe por dónde empezar. Les recordamos que mañana, mañana jueves a las seis de la tarde, estaremos con ustedes, queridos oyentes, en la tarde, en la hora de la verdad, por vía digital, YouTube y Facebook. Tenemos tantos asuntos que tratar, tantos temas que discutir. Bueno, y ahora se le vienen encima... A ver, hay dos cosas. No sé por qué ahora resolvieron darle palo a la vicepresidente, a Marta Lucía Ramírez, pero están encarnizados y que quieren acabar con la figura de la vicepresidencia. Pues ese fue uno de los disparates de la Constitución del 91, que es un disparate de arriba a abajo. Ah, pero como es obra de la Constitución del 91, la izquierda defiende esa Constitución por encima de cualquier cosa. Pero bueno, entonces ahora, pues, contra la vicepresidente, contra Marta Lucía Ramírez. Sí, esta vez tienen por caballo de batalla una noticia que ronda en todos los medios de comunicación que indica, no me consta, no lo sé que sea cierto, que la vicepresidente denunció al presunto periodista, que no sé que lo sea, que vinculó a su esposo con el famoso memo fantasma. Entonces, le están pidiendo, le están presionando para que retire la denuncia. ¿Y quién es el periodista? El periodista es Jeremy McDermott, del medio Inside Crime. ¿Recuerdan ustedes que reveló los supuestos nexos que existiría? Y que pues solamente él los ha revelado. Bueno, esa es una causa que no es una causa brillante. No, meterse en una pelea judicial con eso no. Y entonces, en defensa del periodista o del investigador, más investigador que periodista diría yo, porque ese es el título que tiene, pues han salido todos los enemigos de Marta Lucía a pedirle a ella que retire la denuncia. Y pues bueno, cada quien está en su derecho, ¿no? A hacer lo que le parezca, lo que crea, para defenderse, no sé. De la muerte del hijo del exauditor de la Ruta del Sol, Jorge Pizano. Que sea del agua saborizada. Ordenan reabrir el proceso. Aquí los procesos son procesos de chiste. Aquí no investigan nada. Aquí las cortes y los jueces no están sirviendo para nada. Distinto de ejercer presiones políticas. ¿Para dónde van con el caso de Álvaro Uribe? A ver. ¿Para dónde van? No, pues todo lo tienen claro. Sueñan con ver a Álvaro Uribe en la cárcel, doctor Fernando. Sueñan con verlo ahí. Harán todo lo que puedan o no de mar. Un proceso que arrancó en 2014 aparentemente tendría ya un proyecto de sentencia o de ponencia más bien de uno de los magistrados de la Corte en el caso del expresidente Álvaro Uribe y recordemos que tienen en estos momentos en audiencias al abogado del expresidente, al abogado Cadena, de quien se suspendió la audiencia en estos días antes de ayer y quedó reprogramada para mediados del mes de agosto. Pero, pues las cosas no van bien y garantías no hay ninguna, claramente. Hablando del tema de Marta Lucía, tenemos esto en Caracol Radio. Dice Jeremy McDermott, codirector de la institución, miramos la manera que Memo Fantasma lavaba su dinero. Este narcotraficante compró lotes de un proyecto donde el mayor accionista es el señor Rincón, esposo de la vicepresidenta. Esa es una batalla muy complicada, una batalla muy complicada y muy aburridora. Es un tema pues que no nos alienta para nada. Y a propósito de vicepresidenta, hay una campaña en ciernes para la presidencia de la República de otra mujer de mar. Sí, doctor Fernando, esta es una campaña que se esperaba, pero no pensamos que fuera tan rápida el sondeo a la luz pública. Miren, el lema de esa campaña es experiencia y decisión. ¿De qué se trata? A través de las redes sociales han lanzado este lema con unas imágenes de la exgobernadora del Departamento del Valle, Dilian Francisca Toro, quien ya arrancó la campaña presidencial y está obviamente a través de las redes tanteando el terreno de cómo sería ese trabajo que va a ejercer. Y pues no sé que tenga mucha fuerza para llegar a la presidencia de la República, pero bueno, sabe poner la banda presidencial, eso sí. Y tiene la gobernación del Valle, ¿no? Además, que pues tiene allá, ¿cómo se llama? Clara Luz Roldán, la gobernadora. Bueno, no olvide pues que es vicepresidente, ¿no? La vicepresidente. Uy, levate que hay que casar con la RAE. Tiene toda la razón, porque alguien esta mañana me escribía, un oyente de la Hora de la Verdad, me decía, ¿pero qué es lo que les pasa a ustedes? Porque a veces los escucho hablando de vicepresidente y vicepresidenta. ¿Qué les pasó? El vicepresidente, yo no sé qué nos pasó. Si hemos dicho vicepresidenta, nos equivocamos. Ella es la vicepresidente. Ahí tiene el oyente para tranquilidad. El cargo, el cargo en la Constitución Política es de vicepresidente de Colombia. Pero la Real Academia reconoce ambas terminaciones, vicepresidente y vicepresidenta. Ay, ay con la RAE, ay con la RAE. Bueno, tenemos, tenemos noticias que al fin se saqueó o no se saqueó la mansión de Alex Saab en Cartagena. La SAE, la Sociedad de Activos Especiales, lo niega. No hay saqueo a la vivienda de 28 mil millones de pesos de Alex Saab. Y a propósito, ¿qué hubo de eso? ¿Cuándo se pronuncia la autoridad judicial que lo tiene pendiente de mandarlo a los Estados Unidos o de darle libertad o de mandarlo para Irán? Pues aquí sentados esperando. Aquí sentados esperando. Sí, aquí sentados esperando y que lo manden rápido, doctor Fernando, porque les voy a decir una cosa. Si no lo matan, con toda claridad lo digo, doctor Fernando. Si a Alex Saab no lo mandan rápido para los Estados Unidos, Venezuela, Irán y todos sus compinches son capaces de cualquier cosa. A la gente ya no la matan, a la gente la suicidan. No se le olvide. Doctor Fernando, yo le tenía una pregunta a todos ustedes en la mesa. Y es con todo esto que está pasando, con la editorial que tuvimos ocasión de escuchar hoy sobre lo que está pasando en esta pandemia, porque se disparó el coronavirus y la crisis económica va a estar peor de lo que se había anunciado. Pero les pregunto, ¿cómo va el tema de reducir la burocracia? Sergio, Demar, doctor Fernando, ¿cómo va el tema de reducir el gasto público en asuntos que no son inversiones? No, pero no sea tan exigente. Pero para que el gobierno llegan nuevos recursos, mire lo de la JEP, llegan nuevos recursos, ¿cómo reducirnos? El gobierno... La preocupación que tengo es esta, doctor Fernando. Santiago, Santiago. Ya no hay reta fiscal. Santiago, el gobierno no lleva sino dos años, espérelo siquiera a otros dos, para que pongan... Pero usted vio lo que van a dejar, el gobierno tomó una posición, doctor Fernando, sin regla fiscal, con más deuda, cumpliendo compromisos clientelistas, ya se reunieron para negociar la Defensoría con el partido de la U, todos los días están en ese programa de aló presidente proyectando propaganda oficial, es que en estos días lo veía yo y era una estudiante de medicina que se sacrificó y lo publican, pues propaganda estatal, hay un ministerio de la propaganda. Ahora, y les voy a decir una cosa, Demar, Sergio, Fernando, ni Juan Manuel Santos se había atrevido a tanto, y lo digo con toda claridad. Ni Juan Manuel Santos se había atrevido a tanto. El gobierno que llegue de la tendencia que sea, pues va a encontrar un déficit en las nubes, una deuda impagable o con mucho sacrificio, va a encontrar unos compromisos clientelistas tenaces que pensamos nosotros que eso sí va a acabar con el fin del gobierno Santos. Yo no sé qué va a quedar en 2022, doctor Fernando. Unas exportaciones en el piso, el sector externo de la economía en una situación crítica, absolutamente crítica, porque no estamos exportando nada. Estábamos dependiendo, lo habíamos dicho mucho antes de la pandemia, dependíamos del sector petrolero de una manera absurda, porque no estábamos exportando nada, Colombia no es competitiva, Colombia no penetra en los mercados externos, hemos tenido un peso sobrevaluado que nos ha limitado todas las posibilidades exportadoras y nos ha facilitado todas las importaciones, el sector externo de la economía. Creo que es la hora de la verdad, el único que desde el comienzo estaba diciendo, ojo al sector externo de la economía, la situación es muy grave. ¿Cómo se balanceaba todo? Apunte cocaína. Eso sí, digamos la verdad, apunta de cocaína. Y magníficos los libros de Andrés Felipe Arias, pero no sé si en pandemia se hayan circulado lo suficiente para que la gente entienda cuál es el valor del narcotráfico en la economía colombiana y cómo ese es el único negocio realmente... El negocio de la cocaína, doctor Londoño, sí. Esos libros hay que circularlos ampliamente, porque la dependencia de la economía colombiana de la cocaína, claro que ese negocio no se detiene, ¿no? En medio de la pandemia ese de negocio ilegal... ¿Cómo así que no se tiene? Florece, florece, porque cada vez hay más narcos y narquitos. Literalmente, ¿no? Literalmente florece. ¿Dónde está la ofensiva contra el narcotráfico, Sergio? Yo la quiero ver. ¿Dónde está? Si es que la suya se dispara. Fue aprobada la Comisión Accidental de Lucha contra el Narcotráfico. Algo es algo, es un gesto del Congreso para decir voy a mirar en qué va la lucha contra el narcotráfico. Pues ninguna, ninguna. Nadie está luchando contra el narcotráfico. Se apoderaron del país. Son los dueños de vastas regiones de Colombia. Hacen lo que les da la gana hacer. Y hasta ponen presos a los soldados colombianos. Los apresan, los secuestran. Hombre, por Dios. Entonces, fumigación, ninguna. Ninguna. Ataque al microtráfico, que es pues la base del negocio de ellos aquí en su economía interna. Acabado por el Consejo de Estado, que resuelve que no se pueden hacer incautaciones. No se puede incautar la policía de dosis de unos bandidos de estos. Mientras no compruebe que tienen ánimo de comercializarla. Por favor. O sea, usted lleva diez dosis para su consumo personal, doctor Fernando. Sí, como estamos en cuarentena, entonces no se puede salir mucho a abastecerse. Entonces, pues ahí está la excusa. Oye, y yo les pregunto una cosa, Sergio, hablando de esto. Como bien lo denuncia Cristian Garcés, el representante de la Cámara por el Valle del Centro Democrático. ¿Dónde están las investigaciones de la Fiscalía sobre la infiltración de estas asonadas que se vienen haciendo en los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca y en otros lugares de Colombia? De estos grupos indígenas que están acabando toda la producción legítima. Es que, doctor Fernando, lo que están haciendo es que lo único que se permite cultivar en vastas regiones de Colombia es la coca. O usted siembra coca o se le toman las fincas y le queman todos sus cultivos alegando cualquier excusa. ¿Dónde está la Fiscalía, doctor Fernando? ¿Dónde están las investigaciones? La Fiscalía, yo no sabía que existiera Fiscalía. Ah, tal vez sí. El fiscal está muy prudente, doctor Fernando Santiago Sergio. Está muy prudente. Le han pedido que guarde prudencia porque precisamente tanta exposición, lo que llaman en medios de comunicación la sobreexposición del personaje, le ha causado problemillas. Entonces, entre menos hable, entre menos exponga, mucho más fácil es para que baje un poco la tormenta del uso del avión, de los viajes del fiscal. Todo eso tiene que ir pasando. Mejor dicho, Demar, lograron callar al segundo cargo más importante del país. Bueno. Sí, lo he dicho. Y entonces, anoten esta frase para la historia. Para la historia. Comillas. Con la extensión del aislamiento queremos bajar la velocidad de contagio. Fernando Ruiz, Ministro de Salud. ¿Ese no fue el que dijo que en junio llegaba el pico? O en julio, es que no recuerdo. Pues, y que dijo, pues que ha dicho tantas cosas. Bueno, vienen anunciando la caída del pico desde mayo y en la fecha y no lo han logrado. Bueno, anoche, anoche ocurrió algo interesante. Bueno, pues todo el tiempo ocurren cosas muy interesantes. En el Congreso de la República, exactamente en el Senado, doctor Fernando Santiago Sergio, se votó en la plenaria del Senado la renuncia del magistrado Carlos Bernal Pulido. En momentos en que se anunció la aprobación de la carta de renuncia al cargo de magistrado, obviamente, saltaron de una vez los amigos de la paz de las FARC a atacarlo fuertemente. El primero de ellos, Roy Barreras, quien dijo que no veía por qué tenían que aceptar la renuncia al magistrado Carlos Bernal. Y así, toda la oposición se manifestó en contra de la renuncia de Carlos Bernal, quien logró que hubiera debate por más de 40 minutos hablando del tema, porque no querían dejarlo ir. Y realmente era más una venganza, porque recordemos, al expresidente Juan Manuel Santos le vendieron la figura de Carlos Bernal como el magistrado o como el jurista que le daría marco y soporte jurídico en la Corte Constitucional al acuerdo con las FARC. Y fue todo lo contrario. Eso generó una gran molestia de Juan Manuel Santos, que nunca pasó a Carlos Bernal cuando ya era magistrado de la Corte Constitucional. Pero a fin de cuentas, al final de la noche, se logró que con 76 votos a favor se aprobara su renuncia. Y ahora esperamos ver cómo van a integrar la Corte, la terna, perdón, para la Corte, el presidente de la República. Pues están diciendo que con Cifuentes, que con la señora González. Con Clara María González y con Gómez. Y con Gómez, pues que es candidato para todas las ternas. Para que lo derroten en todas las ternas, pues porque él es conservador. Y los conservadores hacen minoría. Y ahora sí, además, que no tienen 14, sino 13 escaños. Le redujeron uno por la silla vacía de Aida Merlano. Sí, señor. Salió Soledad Tamayo, que no estuvo juiciosa trabajando mientras pudo. Y nada, pues ya el Partido Conservador pierde un escaño. Es verdad que le hará mucha falta. Vamos a ver en algunas decisiones que se vienen como en la elección de procurador. Y el conservatismo, como bien lo dice usted, doctor Fernando, pierde mucho más. ¿Quiénes van a reemplazar a estos dos magistrados de Corte Conservador que salen de la Corte? No, se tomaron la Corte. Se tomaron todo, doctor Fernando. A mí me dicen que soy alarmista, pero nos están ganando una guerra cultural. Se tomaron toda la rama judicial, se tomaron el magisterio, se tomaron la universidad pública. Lo hicieron durante 40 años. Y nosotros pensando que en las urnas podíamos revertir esto, no hay cómo. Ganamos en las urnas y perdemos en la calle, perdemos en los tribunales y perdemos en las escuelas rurales. Entonces, digámonos la verdad, doctor Fernando, el tema es mucho más grave de lo que la gente está pensando. Se toman fincas y respetan la propiedad privada, suben impuestos. No, perdóneme, esto va hacia una Argentina posperón. Y están utilizando el coronavirus como un argumento para dominar más a la gente en las regiones. El que salga de su casa después de determinadas horas, lo matamos porque ellos son más eficaces que la policía que le dice, tenga la bondad de volver a su casa. Estos le pegan un balazo. Bueno, y en un minuto estaremos con Iván Simonovic, comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela y preso político del régimen atroz de Maduro durante 15 años. Nos hablará de las FARC y el ELN allá en Venezuela, donde son amos y señores en un minuto. Y les hablábamos... A lo oído. 747.